Los gemelos del terror se van a enfrentar a la campeona mundial y a su bigotudo en... No, 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 ya va, ya va, ya va, ya va, vamos a organizarnos, vamos a organizarnos, vamos a ir a terapia todos juntos, vamos a entendernos. No puede ser. Ria, Ria, hasta ayer me dijiste en la previa que confiabas en este hombre que era muy especial para ti. No, 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 Ria sobre la mesa. No te metas con mi hombre, no le pongas un dedo. Y a nivel numérico las hienas, que digo, The Judgment Day son más... Vean cómo rebota la cabeza de Ria contra la mesa de comentarios. Y en el ring los campeones en pareja, Carlito y Dominic haciendo de las suyas para que vea la paliza que la campeona le está dando a Ria. Se trata de defenderla, se trata de defenderla, pero numéricamente están perjudicados. Hay gente que se ha atrevido a decir que esta versión de The Judgment Day es mucho más fuerte que la anterior. Yo no me voy a atrever a decir algo como eso, pero entiendo por qué podrían decirlo. Parar a Damien Priest y parar a Ria Ripley parece algo imposible. Parece una misión suicida. Y sin embargo, miren. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué impacto ripilante para Ria Ripley! Y con Damien obligado a mirarlo todo sin poder hacer nada para defenderla. ¡El poste metálico contrario fue a parar! Y no viene que esta mujer se fue una lesión muy dura. Cortesía justamente de Liv Morgan, el mismo fuera. Mientras Liv hacía uso de su gira de venganza. ¡Cube de Gran! Yo los vi siempre juntos. Nunca podré decir nada diferente. Pero siempre he dicho, nadie sabe lo que hay en la olla si me escucharon que la menea. ¡Ablivión para Mami! Algo estaba erudiendo dentro de esa casa club que nosotros no sabíamos. Y según me cuenta Carlito, que ha sido el machismoso, me ha dicho por encimita que Damien Priest los trataba a todos como si fueran sus peones. Sus ronacaños. No me consta. ¡Ojo! ¡La plancha sapo de Dominic Misterio! El combate como tal no se produce. Pero con lo que estamos viendo, creo que la victoria, entre comillas, está muy clara aquí. Repito, no fue un combate per se. Ahora, esto puede encender mucho más la leña para que el fuego sea más arduo en el evento Match of Berlin. ¿Vieron el besito que le dio a Ali? ¡Ay, hay amor, de verdad! El amor es así, hay que entenderlo. ¡Aquí está muy clara aquí! Gracias.